Es un buen momento, como todos los inicios de unidades, que quienes estuvieron perdidos, este es el momento para que se pongan al día nuevamente. En el primer capítulo vimos integrales indefinidas, que eran las integrales que no tenían límites de integración. En el segundo capítulo vimos integrales definidas, que eran integrales que sí tienen límites de integración. Se resolvían igual que las integrales indefinidas, pero se evaluaba al final. Cuando hablamos de integrales definidas, puedo encontrar diversas aplicaciones en las que puedo utilizar las integrales definidas. Como las que vimos la unidad pasada, puedo calcular volúmenes con sólidos de revolución, puedo calcular áreas bastante complejas entre distintas curvas, puedo calcular áreas en polares, puedo calcular centros de masa, áreas en coordenadas paramétricas, la longitud de una curva. Y dentro de todas esas aplicaciones, recordarles que para el proyecto estamos utilizando las integrales para calcular el volumen de la masa de agua que impacta un edificio. Ese es el objetivo de cálculo integral en el proyecto, evaluar el volumen de la masa de agua que va a impactar al edificio. ¿Por qué me interesa evaluar y tener en cuenta el volumen de la masa de agua? Porque si conozco el volumen de la masa de agua, entonces voy a poder calcular la presión que ejerce este volumen sobre el edificio y podría ver el impacto que tiene la masa de agua en el edificio. Esa es una de las aplicaciones. Vamos a revisar esa aplicación en el proyecto, pero nosotros en la parte teórica de este curso vimos otro tipo de aplicaciones. ¿Cuál es la tercera unidad? Hoy día vamos a hablar de integrales impropias. Dime, Ariel. Profe, antes de que parte de la clase, el control 3, ¿cuándo es? Porque voy a recibir el programa del curso y sale que es la semana del 14 de junio. O sea, en dos semanas más. Puede ser porque esta unidad no es tan larga. Yo voy solo una clase atrasada, porque ayer revisé bien y yo voy solo una clase atrasada. Así que podría ser, podría mantenerse la semana del 14. Te lo voy a confirmar, lo voy a preguntar a Adrián, si cómo va él con los contenidos, pero esta unidad no es tan larga. De hecho, la PPT completa es esto nomás. Es cortito el capítulo 3. Así que perfectamente podría mantenerse la fecha del control. ¿Sí? Entonces, se los voy a confirmar, lo voy a anotar, como siempre, porque a veces anoto las cosas y igual se me olvidan, pero es menos probable. Entonces, las integrales impropias son integrales que nuevamente los límites de integración van a cambiar. En integrales indefinidas no teníamos límites de integración. En integrales definidas teníamos límites de integración que después evaluábamos. Ahora, en integrales impropias, tenemos las integrales que tienen problemas para ser evaluadas. ¿Cuáles pueden ser un problema de la integral al momento de evaluarla? Podría pasar, como en el ejemplo 3, que la integral en los límites de integración tenga un infinito. Y eso, evidentemente, es un problema. Lo otro que podría pasar es que, ok, yo acá, por ejemplo, resuelvo esta integral, que todos deberíamos saber que es el logaritmo de 5x menos 3, dividido en 5, dividido en 5, y lo evalúo entre 0 y 1. Lo evalúo en 1, ¿sí? Esta no me va a servir. No, ese límite no... Le voy a borrar este 3. Entonces voy a calcular esa integral, que por ejemplo la resuelvo, que es el logaritmo de 5x dividido en 5, y cuando la intento evaluar, entre 0 y 1 tengo problemas. ¿Qué problemas? Porque cuando la evalúo, esto es logaritmo de 5, menos logaritmo de 0, dividido en 5. ¿Qué problemas ven acá, por ejemplo? ¿Cuál es la problemática en este caso? Que creo que el logaritmo natural de 0 no existe, sí. Efectivamente, vale, ¿cierto? Y ese es un problema. ¿Sí? Porque el logaritmo natural de 0 no existe. Entonces no está definido. Entonces acá me queda el logaritmo de 0, y este de acá no existe, así que al final puedo resolver la integral, pero cuando lo intento evaluar, tengo problemas con la continuidad de la función. Ese es un caso. El otro caso, ¿cierto? El que les mencionaba recién. Entonces, el otro caso sería, ok, calculo una integral, pero los límites de integración son indefinidos. Entonces, sabemos que la función f es integrable si es continua. Si la función no es continua, yo no la puedo integrar. Pensemos en una función que no es continua. Voy a dibujar acá cualquier función que no sea continua. Esa da ahí. No es continua porque en este punto no está definida la función. Tiene un hoyito y eso es un salto. Si este es a y este es b, entonces la integral es el área bajo la curva, y acá no va a estar definida porque no hay área bajo esa curva, bajo ese punto. Entonces, sabemos que la función f es integrable si es continua. ¿Qué pasa si la función no es continua en el intervalo donde la quiero resolver? Por ejemplo, si yo quisiera, ahora sí voy a eliminar esto. Esta función no es continua en el punto. La función f de x igual a 1 partido en 5x menos 3 no es continua. En x igual a 3 quintos. Porque cuando x vale 3 quintos, la función tiene un hoyo. No se puede acercar a 0. Por lo tanto, 3 quintos está entre 0 y 1. Así que tengo un problema, porque yo no puedo integrar entre 0 y 1 si la función entre 0 y 1 no existe. De hecho, esa función, la voy a graficar acá. Debiera ser, acá está el 0. Acá voy a hacer el 3 quintos y acá está el 1. Y esa función tiene un asíntota acá. De hecho, si no me equivoco, es más o menos así. Y después así. Entonces, ¿cómo voy a integrar entre 0 y 1 si la función no es continua entre 0 y 1? ¿Ya? No hay problema, Mati Alarcón. Entonces, ese es un problema. Porque, ¿cómo voy a calcular el área bajo la curva entre 0 y 1 si la función entre 0 y 1 no está bien definida? Otro problema, el de los límites de integración. ¿Cómo voy a integrar y después evaluar en el infinito? ¿Ya? Entonces, para ese tipo de casos se utilizan integrales impropias. Y antes de resolver integrales impropias, tenemos dos tipos de integrales impropias. Las integrales de primera especie y las integrales de segunda especie. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es aprender a identificar las integrales impropias. ¿Sí? Resolver la integrale impropia la verdad es que es bastante sencillo. Entonces, si hacemos que A tienda a menos infinito, o bien B tienda a infinito, se nos presenta lo que se llama una integral impropia de primera especie. ¿Sí? Si F es acotada entre A infinito, o bien entre menos infinito y B, es esto debido a que el intervalo no es acotado. Entonces, las integrales impropias de primera especie son todas aquellas en que el intervalo no es acotado. ¿Qué te imaginas tú por un intervalo acotado, Ernesto, por ejemplo? ¿Cuál se te ocurre que podría ser un intervalo acotado? ¿El cero al tres quinto podría ser un intervalo acotado? ¿Cierto? Un intervalo acotado tiene que ser cerrado y que tiene que estar limitado arriba y limitado abajo. El cero uno, cero cinco, ¿ya? Esos son intervalos acotados. El intervalo entre cero y el infinito no es acotado, porque por el límite superior no tengo una cota con la cual pueda hacer referencia. ¿Sí? Entonces, las integrales impropias de primera especie son todas aquellas integrales en que el intervalo no es acotado. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo integrales entre a e infinito. O si tengo una integral entre el menos infinito y el p. Esos son intervalos no acotados. Ahora, pasa algo súper llamativo, y es que... ¿Qué creen ustedes? Si el intervalo no es acotado, ¿el área bajo la curva será acotada? Si quiero integrar entre cero e infinito, ¿me podría pasar que el área bajo la curva me dé uno? ¿Sí o no? No sé, ¿vos qué crees tú? Pensemos en un gráfico cualquiera. Voy a dibujar acá un gráfico. Tengo que... Esta función, que se va al infinito. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la integral entre cero e infinito, por ejemplo, la integral entre cero e infinito positivo, de una función, ¿me podrá dar un número? ¿Una constante, por ejemplo? Por ejemplo, la integral entre cero e infinito es el área bajo la curva. Y el área bajo la curva tendría que ser todo el área que está aquí abajo, pero hasta el infinito, porque estaría evaluando hasta el infinito. ¿Ya? Y la verdad es que sí, suena súper extraño, pero una integral indefinida, o sea, una integral que vaya hasta el infinito, que no tenga un intervalo acotado, me puede dar un... El área bajo la curva puede ser un número. Cada vez que el área bajo la curva sea un número, vamos a decir que la integral converge. ¿Ya? Entonces, la convergencia quiere decir que la integral existe, de cierta forma. Voy a anotarlo acá. Convergencia implica que la integral existe. Esto quiere decir que puede pasar que si tengo la integral entre cero e infinito de una función, el área bajo la curva sea un número, o también podría pasar que el área bajo la curva sea infinita. Vamos a decir que una integral converge si implica que la integral existe y es un número. ¿Ya? Existe y pertenece a los reales. Entonces, si yo tengo una integral entre cero e infinito de la función f converge si y solo si existe el límite cuando c tiende a infinito de la integral entre a y c. o si tengo la integral entre menos infinito y b converge si y solo si existe el límite cuando c tiende a menos infinito de la integral entre c y b. En el caso contrario, es decir, en el caso que la integral no exista, se dice que diverge. ¿Ya? Y si alguien dice bueno, ¿y qué pasa si tengo una integral que tiene los límites inferior y superior a infinito? O sea, una integral que quiero evaluar entre menos infinito y más infinito. Si tengo una integral entre menos infinito y más infinito la puedo separar en dos. En una integral entre menos infinito y c y otra integral entre c e infinito. ¿Ya? Para cualquier c porque siempre puedo separar las integrales de esa forma. Veamos un ejemplo para ver que quede más claro. ¿Ya? Acá tengo límites de integración entre infinito y uno. Por lo tanto, esta integral es de primera especie. ¿Sí? porque el intervalo no es acotado. Esta integral es de primera especie porque el intervalo entre uno como el infinito positivo es un intervalo no acotado. ¿Se entiende hasta acá, Vane, por qué es una integral de primera especie? Sí, un poco. Ya, pero por ejemplo, todas las integrales que tengan un intervalo no acotado van a ser de primera especie. ¿Ya? Como la de abajo también. La de abajo es la integral entre uno e infinito. ¿Sí? Esta integral también entre uno e infinito. es la misma. ¿Ya? Todas estas integrales son de primera especie porque los límites de integración son entre una constante e infinito. ¿Ya? El intervalo de integración no está acotado. ¿Ya? No está acotado porque el infinito es infinito, ¿cierto? Así que no lo puedo acotar. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esa integral? Yo no puedo evaluar en el infinito, por lo tanto voy a cambiar ese infinito por un límite. ¿Sí? Y la integral entre uno e infinito de x partido en x es el límite, voy a usar la misma letra que está arriba, c, el límite cuando c tiende a infinito de la integral entre uno y c de x partido en x. Entonces, lo que estoy haciendo es cambiar ese infinito por un límite. ¿Sí? Por el límite cuando tiende a infinito. ¿Queda claro hasta ahí por ejemplo, ¿vale? ¿O qué parte no te quedó tan claro para que podamos revisarlo? No, profe, ahí está mejor. Ya. Gracias. Una consulta. ¿Sí? Teniendo el límite cuando cuando se tiende al infinito, nosotros sabemos que la integral es el logaritmo de c partido en uno. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿cierto? La integral de uno partido en x es logaritmo x. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con el límite? Ah, lo tenemos que calcular. Acuérdense que los límites no siempre existen. Hay límites que convergen o que existen y son un número pero también hay límites que tienden al infinito, límites que no existen, tienden a cero, etc. Entonces, enfoquémonos ahora en resolver lo que está dentro del paréntesis rojo. Y después vamos a ver qué pasa con el límite Ernesto. Entonces, recordamos que este es el límite cuando se tiende a infinito y la integral de uno partido en x es logaritmo de x evaluado entre uno y c que es lo que está dentro del paréntesis rojo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Ya. Voy a evaluar la integral y como no me queda mucho espacio en este acá voy a voy a copiarla acá abajo porque estoy enciendo la integral entre uno e infinito desde x partido en x entonces esto es lo mismo que el límite cuando c tiende a infinito y dentro de la y ahora tengo que evaluar al momento de evaluar me va a quedar el logaritmo de c menos el logaritmo de uno ¿Sí? Sí, solamente desarrollé la integral y ahora estoy evaluando los límites de integración ¿Cuánto vale el logaritmo de uno? cero entonces me va a quedar simplemente el logaritmo de c ¿Ya? porque el otro logaritmo es cero entonces al final lo único que tengo que hacer ahora es calcular este límite ¿Cuánto vale el límite cuando c tiende a infinito del logaritmo de c? ¿Cuánto vale ese límite? el límite cuando c tiende a infinito del logaritmo de c infinito ¿Cierto? Este límite tiende a infinito por lo tanto el área bajo la curva entre uno infinito no existe es infinito ¿Cierto? Me va a dar un área muy grande por lo tanto este integral ahora el infinito es un límite que no existe ¿Cierto? Es lo mismo que decir no existe no vayan a creer que el límite existe y es infinito ¿Cierto? Entonces por lo tanto la integral entre uno infinito de dx partido en x no existe ¿Si? Pero formalmente vamos a decir que la integral entre uno e infinito de dx partido en x diverge es decir no existe el área bajo la curva en este caso porque el límite de arriba es infinito ¿Queda un poco más claro Vane por ejemplo? Sí voy a parar aquí un minuto para que puedan copiar a mí me interesa como ustedes saben que copien porque me da la impresión que cuando están transcribiendo se pueden dar cuenta de algún término que no se haya entendido del todo Profe el C siempre lo vamos a o sea va a quedar como C o o va a tener un número en particular No siempre va a ser un C porque lo que hice fue cambiar el infinito por el C entonces cambié el infinito por C cambié aquí este infinito lo cambié por el C pero como yo sé que C es infinito lo hago tender al infinito ¿Sí? Ah ya perfecto perfecto gracias qué ya veamos el segundo ejemplo el ejemplo 2 es parecido pero ahora tengo la integral entre 1 e infinito de Dx partido en x elevado a P nuevamente es una integral impropia de primer orden ya o de primera especie ¿por qué? porque tengo un intervalo no acotado el intervalo entre el 1 y el infinito es no acotado por lo tanto voy a cambiar el infinito y voy a escribir el límite cuando C tiende a infinito de la integral entre 1 y C de Dx partido en xp esto es lo mismo que la integral perdón esto es lo mismo que el límite cuando C tiende a infinito de la integral de 1 a C Dx elevado a menos P por Dx ¿cuánto vale la integral esa integral de ahí? ok Iván sería x menos P más 1 ya este sería el límite cuando C tiende a infinito de x menos P más 1 dividido menos P más 1 evaluado entre 1 y C pero pero Eduardo y Ariel eso solo cuando el P es positivo porque si el P vale 1 nosotros sabemos que esa integral era logaritmo ¿no? y si el P es negativo y si el P vale 0 entonces aquí parece que hay más de un caso entonces pensemos qué pasa si el P es positivo ¿ya? y ni siquiera positivo veamos qué pasa si el P es mayor que 1 mayor estricto si el P es mayor que 1 por ejemplo por ejemplo la integral entre 0 infinito de 1 partido en x cuadrado ¿sí? si es mayor que 1 entonces ahí sí tiene razón el Ariel ¿ya? y me va a quedar que es el límite cuando C tiende a infinito de la integral entre 1 no me va a quedar x menos P más 1 dividido en menos P más 1 evaluado entre 1 y C ¿sí? muy bien Eduardo también entonces esto es el límite cuando C tiende a infinito de C menos P más 1 dividido en menos P más 1 menos 1 evaluado en menos P más 1 dividido en menos P más 1 ¿ya? esto es igual al límite cuando C tiende a infinito y lo voy a escribir bonito simplemente C 1 menos P dividido en 1 menos P menos 1 elevado a menos P más 1 es 1 1 elevado a cualquier cosa siempre es 1 así que aquí me va a quedar 1 dividido en P en 1 menos P ¿sí? el límite lo puedo separar en la suma y más aún este segundo término no depende del límite ¿cierto? porque el límite es cuando C tiende a infinito y el segundo término no tiene la variable C así que esto va a ser igual al límite cuando C tiende a infinito de C 1 menos P dividido en 1 menos P menos 1 1 menos P voy a poner un paréntesis para que se entienda que el límite es sólo eso pero ese 1 puede ser menos 1 igual o no ahora es que vamos a ver que ese 1 ese 1 puede ser menos 1 aquí me perdí Eduardo no sé a qué te refieres ah también también podría haberlo escrito como 1 menos 1 ¿sí? ¿a eso? ¿te referías o no? Sí Profe me perdí en lo último que hizo Ya acá lo voy a voy a hacerlo paso por paso mejor voy a agregarlo un paso esto es igual menos el límite cuando C tiende a infinito de 1 dividido en 1 menos P ¿ahí sí? ¿ernesto? Ya este límite lo voy a escribir igual ya y lo voy a marcar acá menos el mismo menos de arriba pero este límite no depende de C el límite es cuando C tiende a infinito y aquí no hay ninguna C porque hay un 1 partido en 1 menos P así que ese límite es el mismo es como una constante por así decirlo tipo eso sale del límite es como muy bien es una constante la puedo sacar del límite y me queda el límite cuando C tiende a infinito y ya no hay C así que efectivamente ya perfecto gracias profe perfecto ahora lo que estoy haciendo es porque claro recuerden que si el P valía 1 yo sé que la integral de 1 partido en X es logaritmo entonces al final el P no podía ser 1 yo dije P mayor que 1 pero podríamos decirlo de forma general el P distinto de 1 porque si el P vale 1 la integral es el logaritmo tal vez tengo COVID no sé yo espero que no solo me refrié y me dolié la garganta en la mañana ya entonces voy a agregar una hoja más y ¿cuánto vale este límite cuando C tiende a infinito? porque este límite yo sé que ustedes vieron límite hace rato pero el 1 partido en P lo puedo sacar del límite porque es constante entonces va a quedar 1 partido 1 menos P por el límite cuando C tiende a infinito ya de C 1 menos P y todo esto menos 1 menos P ¿cuánto vale ese límite cuando C tiende a infinito de C elevado a 1 menos P? no, no es 0 ¿sí? depende ¿por qué estás pensando que es 0? no, es que me acordé de que el 1 partido en X cuando el límite tendía al infinito era 0 pero aquí no no hay que ver sí, sí, tiene que ver el Ernesto se acordó de esto ah, no es infinito de eso Ernesto, ¿cierto? sí, profe eso mismo ya entonces acá ¿qué pasa? si el exponente es positivo ¿sí? entonces la C va a quedar en el numerador porque acuérdense también voy a ampliar este recordatorio pero si el límite cuando X tiende a infinito de X esto es infinito ¿sí? eso ustedes lo vieron en cálculo en matemática ¿no? ¿dónde ve el límite? en cálculo diferencial el profe en cálculo diferencial ya entonces claro si el exponente es positivo la C va a quedar en el numerador y el límite sería infinito entonces acá tengo dos casos ¿sí? tengo dos opciones la primera es que 1 menos P sea positivo si 1 menos P es positivo ya entonces el límite cuando C tiende a infinito de C elevado a 1 menos P es infinito ¿por qué? porque tengo un número elevado a algo positivo entonces si crece el número crece todo ¿ya? esa es una opción y la segunda opción es que 1 menos P sea negativo si el exponente es negativo entonces por propiedades de potencia si es negativo entonces por propiedades de potencia C elevado a 1 menos P es lo mismo que el límite cuando C tiende a infinito de 1 partido en C 1 menos P ¿cierto? porque si es negativo entonces se invierte ¿lo recuerdan? si el exponente es negativo se invierte ¿ya? y si pasa eso este límite va a ser 0 ¿por qué va a ser 0? porque me quedaría ¿cierto? que lo de abajo tiende a infinito pero es 1 dividido en infinito y ese es 0 entonces si eso es negativo va a pasar este límite de 0 ¿sí? entonces si el P es distinto de 1 tengo dos casos este de acá es lo mismo que decir 1 mayor a P y este de acá es lo mismo que decir 1 menor a P entonces tengo el caso en que P sea menor a 1 si P es menor a 1 entonces la integral entre 1 infinito de DX dividido en XP diverge ¿por qué diverge? porque ese límite va a ser infinito infinito menos cualquier cosa va a seguir siendo infinito y si P es mayor que 1 entonces la integral entre 1 infinito de DX dividido en XP converge ¿ya? ¿qué pasa si P vale 0? o sea si P vale 1 si P vale 1 entonces va a quedar que la integral entre 1 infinito de DX partido en X y esa fue la que calculé en el primer ejemplo y esta ya sé que diverge ¿sí? ahora en resumen ¿qué tengo? tengo la integral entre 1 infinito de DX partido en XP y esta tiene dos casos si P es mayor no si P es menor igual a 1 diverge ¿por qué puse menor igual a 1? porque diverge cuando vale 1 y en este caso de acá o sea menor igual a 1 ¿ya? y si P es mayor a 1 converge y aquí converge veamos si P es mayor a 1 acá creo que tengo un error de signo ¿no? ah no está bien si P es mayor a 1 converge ¿y a qué converge? fíjense que va esto de acá esto que está acá va a ser este se va a anular porque ese límite es 0 entonces me va a quedar solo esto que está acá solo me va a convergiar menos 1 dividido en 1 menos P ahí sí voy a parar ahí un momento para que puedan copiar entonces esta integral cuando el P es menor igual que 1 diverge es decir la integral no existe pero cuando el P es estrictamente mayor que 1 converge y va a ser menos 1 partido en 1 menos P veamos un ejemplo tratemos de calcular ¿cuánto sería entonces la integral entre 1 infinito desde X partido en X a la quinta ¿cuánto me da esa integral? el P ¿cuánto vale? Jorge por ejemplo 5 muy bien Ernesto ¿cierto? para esta integral P vale 5 ya que es mayor que 1 por lo tanto esta integral es igual a menos 1 dividido en 1 menos 5 menos 1 dividido en 1 menos 5 que es menos 4 sí menos 4 y esto sería un cuarto por lo tanto el área bajo la curva sería un cuarto y es súper significativo porque estoy diciendo que estoy calculando un área un área que es infinita o sea estoy calculando la integral entre el 1 y el infinito pero me va a dar un cuarto ahora eso solo porque el P es positivo y mayor a 1 ¿ya? porque si el P fuera menos 5 es integral para divergen ¿sí? voy a dejarlo hasta ahí para que puedan copiar siempre se hace lo mismo para las integrales de primera especie siempre lo que tengo que hacer es el infinito cambiarlo por el límite resuelvo la integral igual que siempre evalúo la integral y después aplico los límites y veo todas las propiedades del límite de cálculo diferencial ok bueno ahí está el ejercicio resuelto paso a paso y antes de pasar las de segunda especie vamos a hacer estos ejercicios entonces quedan 15 minutos voy a separarlos en dos grupos y cada grupo va a hacer un ejercicio ¿ya? se van a asignar automáticamente para que no sea tanto problema cada grupo hace un ejercicio ¿ya? el grupo 1 quiero que haga el ejercicio 3 el grupo 1 y el ejercicio y el grupo 2 que haga el ejercicio 1 ¿ya? identifiquen si es de primera especie también los límites de integración resuelvan la integral igual que como lo hicimos en no voy a hacerlo al revés el grupo 1 el 1 y el grupo 2 el 4 ahí sí ¿ya? el grupo 1 hace el 1 y el grupo 2 hace el 4 cambian los límites de integración resuelven la integral y listo de integración de integración resuelven la integral y listo el梁 ¿no? de integración